Y lo que más quiero Mi vida comenzó, mil ex amores vi pasar Volví a enamorarme de pronto y el tiempo me dio la razón Conocí la mujer que cambió todo mi pesar Y así fui pasando mi vida, ya fui conociendo el amor La flor de aquel jardín más linda para ella corté Y así fui llenando su alma de cosas que me olvidarán Es lindo para mí tener a tu frente que cuidar Sus ojos causan alegría que inspiran mis versos al cantar Con tanto gusto por ella piso en el mar Yo fui testigo de todo lo que sentí Y hoy con mis hijos y ella quiero lograr Para decirle al mundo que soy feliz Mis hijos y ella Mis hijos y ella Y entonces que puedo pedir Si tengo el amor que tanto soñé Viviré lleno de valor Luchado por ti, por mis hijos también Mis hijos y ella 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 Se nota la ilusión De un cielo gris brillando al mar Palomas que adoran sus playas Sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo Enamorado de verdad De mi muchachita tan buena La que siempre voy a adorar Le di mi corazón Envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría Que su alma guardó para mí Ahora le pido a Dios Que me proteja hasta el final Para darle amor a mis hijos Y vivir mi vida feliz Que no se acabe mi tiempo Para seguir Por el camino que ríe mi corazón Que no se acabe mi corazón Que no se acabe mi fuerza Para sentir Todo el cariño Que forma este gran amor Mis hijos y ella Mis hijos y ella Que no se acabe mi corazón Mis hijos y ella Me drena por el alma Mis hijos y ella Mi hijos y ella Beta por el alma Mis hijos y ella Mis hijos y ella Beta por el alma ¡Suscríbete al canal! 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 Yo la habías querido, yo la habías adorado Yo la habías querido, yo la habías adorado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Que su bueno mía, me dejó esperando Que su bueno mía, me dejó esperando Y que me querías, me dejó llorando Y que me querías, me dejó llorando Y así dejaron, a ti con tu manejo Y a tanto por él Con padre Gustavo Halao Y más grande el Cristo Torres Sigue siendo grande Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Me dejó dolores y lo sufro solo Me dejó dolores y lo sufro solo Cuando se enamore, tienes que abrir el ojo No lo hablas, ay, porque ni hay Cuando se enamore, tienes que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paúl González Víctor Martínez Venezuela Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sin embargo, que te cuide Dios Se embarcó en un carro y me dijo adiós Se embarcó en un carro y me dijo adiós Y mis queridos especialistas Eduardo y Armando y Lombo Hiciste en acabar con nuestro amor Nada más para causar lo dolor Y no han podido lograrlo Lastiman y maltratan nuestro amor Todo problema tiene solución Dime Señor, ¿cómo hago? Yo he tratado de mantener viva la esperanza De tener buenas relaciones con tu familia Y al contrario, siempre piensan mal de mí Siempre inventan cosas que no he dicho yo Me maltratan, me hacen sentir infeliz Aunque sé que nadie es más feliz que yo Y como pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay, si tú y yo nos queremos más Como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú Conocés de mi vida Solo yo Conocco de la tuya Y este amor Ya no quede más duda Para que Nos amarga la vida Maí bosquera Y van a los ruiz Y van a los ruizos Y van a los ruizos Música Con pedo, con seco, con salvo, querido hermano Los que han tratado de impedir este amor Será que ellos no tienen corazón O no se han enamorado Pero yo sé que allá arriba hay un Dios Que nos tiene para nosotros dos Un futuro asegurado Dice un dicho que aquel que le van a dar igual Y eso es lo que siempre me ha mantenido con fuerza Y ahora se han dedicado a cuidar de ti Los que no tienen oficio por favor Todo el tiempo siempre te hablan mal de mí Será que no tienen otra oposición Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Ay si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Solo tú Conocés de mi vida Solo yo Conozco de la tuya De este amor La nos queda más duda Para que Nos amargan la vida Y cómo pueden cambiar la historia de una persona De un romance que desde niño se ha cultivado Si tú y yo nos queremos más como harán ahora Y entre más días nos sentimos más enamorados Y cómo pueden cambiar la historia de una persona Adiós Que suplen sus amores contigo Ay, mi hijo, que hace rato lo olvidé Jesús, venías a morir conmigo Por eso es que yo con mis ojos vivo, creyé conmigo, la voz de nosotros Te digo, ven y ponte bien conmigo, que yo se los vivo, porque se los dos Ay, mi hijo, que yo lo vi Te digo, ven y ponte bien conmigo Y aquí, mi hijo, que yo lo vi Y aquí, mi hijo, que yo lo vi ¡Vamos a morir conmigo! Y aquí, mi hijo, que yo lo vi Y aquí, mi hijo, que yo lo vi ¡Vamos a morir! Y aquí, mi hijo, que yo lo vi 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 Mis queridos profesionales, Carlos Castellano, Amadeu Ramay y Pompeyo Llamas Para los dos señaladas, y yo en chica sin muerte Hoy abrigo la esperanza, de estar contigo, hasta el final Pero es que la gente trata, de separarnos, de hacer el mal Pero es que la gente trata, de separarnos, de hacer el mal Si un día dije quererte, no solo eran palabras Hoy juro que la muerte, es la que no se para Yo creía que mi vida, era un mal de aventura Pero es que en ti termina, el mal poder de ternura Y eres tú, mi debilidad, eres tú, mi razón de ser Y tienes, tienes la bondad de ser, mi dueña también Mujer que no es la virtud, de hacer silencio, de silenciarme Mujer que no es la luz, para mis ojos, para curarme Y eres tú, mi debilidad, eres tú, mi razón de ser Mujer que no es la virtud, de hacer silencio, de hacer silencio, de hacer silencio Mujer que no es la virtud, de hacer silencio Viviré en tus recuerdos Como mancha de acero, no se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosten tus mejillas, como un sol En la tarde, en la tarde, se descarra mi cuerpo Y no vivo un segundo, para decirte Que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares, de tu partida, de tu partida Tengo un corazón Un motivado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para pasar tu alíste en tu estrellas Y hacer tu voz Que amor no se quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Para ti Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para borrar, decorar Es tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Pasear esta locura Mojado en ti Oh, 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 oh Hoy sé darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que a mí crecía, una obsesión inmensa por hacerte mía, una voz en mi pecho que no me mentirá, pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta, el llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude ignorar, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta, del llanto yo refleja mi triste derrota Y ahora te vas, sabiendo que no pude ignorar, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda, o tiene un solo vestido, no, no lo sé. Si la riega el verano, o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido. ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero... ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chiririrí! Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero... ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, ay, 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 Miren ese coro fuerte otra vez, todo el mundo, allá atrás viene Ay, 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 amor, eres la fuerza que te da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres Un universo de agua minera, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 Diceñame que quiero ser todo lo que te guste Diceñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras y tu felicidad Diceñame los besos que se llenan el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diceñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diceñame Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma estorforía Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar con caloría Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como caloría Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Y ya no puedo más Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela Reconocerlo Por más Que quieras callar Que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Y le abres a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando Oír Estas palabras Amor mío He decidido Volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás Y buscarás La ver Por el pasado Y conseguirás La ver La ver Y buscarás La ver Y buscarás Que tú me has dado La ver Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por aquí y me tendrás allí donde estés y con quien estés. No llames la tensión ni sigas provocándome, que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme, y vas causando efecto. ¡Gracias! 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 Mira lo que has hecho que he caído preso, lleno de agujero de tu corazón y la libertad te juro no la quiero. Si estoy contigo, déjame atar a este amor, atado a este amor. Es importante, es urgente, que te quedes a mi lado. ¡Gracias! 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 No es posible que en el fondo de su pecho Su corazón no tenga lágrimas guardadas Para derramar sobre el vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viram em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas vespertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relembrada num troféu em forma de armaz Não é possível Que você Suporte a barra Onde era um tiquismo Que eu vou me ver Um ano, um ano, um ano, um ano Noche e dia Saltando na verja Ver de ti Y así en tus ojos algo me descubrí Las cosas de sí que eres mía Ya no nací como a mí Desde que me levantaste Yo no sé por qué La ventana es más grande Sin dolor, el calor que está En nuestros cielos Lo malo de la casa si no estás Tú sabes, mi amor, que no te voy a ver No siento que tú estás en esa estrella El calor que está Que nunca sabía que fuiste mía Así enrasada, mi amor, que no te voy a ver Querida, querida, querida mía El flujo del mundo que veía Si amas, mi amor, que no te voy a ver Que no te voy a ver No siento que tú estás en esa estrella El calor que está Triste Jesús, nunca he servida Triste mía No siento que tú estás en esa estrella 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 ¡Gracias! Te recuerdo así, tu pelo en libertad, hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote al mirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal Te recuerdo así, dejándote al mirar, intocable, irreal, irreal, irreal Te recuerdo así, jugando a enamorar, vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así, amando sin amar, imposible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar, por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar, por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, si no vas No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, eres como un potro, eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar, por eso No sé si te tengo, no sé si quieres o te vas Eres como un potro, sin tomar Yo no sé si te tengo, no te dejas amar, por eso Yo no sé si te tengo, no te dejas amar, por eso Júguete de tus caprichos Para que quererte tanto hoy Para que tanto deseo Para que este loco amor Que lo quiero y no lo quiero No sé si te tengo, no te dejas amar, por eso Every time I fall in love I believe it will be forever Every time that feeling dies Then I tell myself Then I tell myself I'll never Never fall in love again But I know when we're together I start all over again Every time I tell myself Every time I fall in love Every time I fall in love And you love me so completely And I am left to feel the touch And you spend your nights To please me every time Pero no sé si no te dejas amar, por eso No no hay problema No sé si me dejas amar, por eso Y también te dejas amar, por eso de mayo su y con el fin Retired when you fall in love And you love me so completely And I am left to feel your touch And you spend your nights to please me Every time I love you more But I know that you will leave me No acierto a ver en tu camino Que me separe de tu No puedo seguir contigo Y puedo vivir sin ti No puedo seguir contigo Te han pasado tres semanas Y mi fe Se escapó por la ventana Te ha compuesto el teléfono tranquilo Y no con aquellas ansias De escuchar que la extrañara Aún no voy Una más confundida Pero ve que esperaba Esperaba Te ha salvado De mi amor Te busqué donde me han dicho De mi amor Y me ha salvado No puedo seguir contigo Las miradas de la gente de mis pies De mi amor 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 Y estas ganas abrazadas No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que ni de mí me consolaba Tú me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años No sé a dónde te fuiste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que ni de mí me consolaba Tú me desapareciste Como agua entre mis manos Solo han sido tres semanas Y yo siento Que pasaron muchos años Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya hazañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo La paraba en el tiempo Pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma La estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Como te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate creer Quiero llevarte En el valle del placer Mía Hoy serás mía Hoy serás mía 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 Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjame llevar Tus instintos A lo que Entrégate Aún no te siento De que tu cuerpo Se acostume En mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo Amas y amor Bende los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti, la mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar a ese rico que yo soñé. Déjame, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más, ya no. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar tus instintos de mujer. Déjame, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Déjame, entrégate, sin comisiones, tengo mil razones y yo no puedo más, ya no. Déjame, entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sientas como mi calor. Tu amor es tan completamente tierno, un forrado de recuerdos. Y sin saber, en el cielo es la ventana que me abre la mañana. Tu amor me parte, no sé lo occidente, me clava de repente. Y me convierte en masa que se amolda, a una ilusión ardiente. Dime si mastico al verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, 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 como el agua del río, frío, como el agua de la fuente, tibio, 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 como un beso que cae, tibio, y se enciende, si es que acaso le quieres. ¡Romeo! Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita, y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Tu amor lo guardo dentro de mis ojos, como una lagrimeta. Y no los lloro, para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico al verde menta de tu voz, o le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar, derecho de tu corazón, y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, 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 como el agua del río, frío, como el agua de la fuente, tibio, 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 como un beso que cae, tibio, y se enciende, si es que acaso la quieres. Frío, 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 como el agua del río, frío, como el agua del río, como el agua de la fuente, tibio, 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 como un beso que cae, tibio, y se enciende. Frío, 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 como el agua del río, como el agua de la fuente, tibio, 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 y se enciende, si es que acaso la quieres. ¡República Dominicana! Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, y abrarte sin primero pensar, y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Te quiero como no que pueda amarte, y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna que me puedes decir, que me puedes contar, que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más. Luna que me puedes decir, que me puedes contar, que sabes que este amor me mata, dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba, dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, Cuando lleguen los humanos a amarte, mira dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, 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 cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Uh, 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 ah Ah, uh, uh, ah Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes, amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi techo El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor Ese es otro Te amo ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Viviré en tu recuerdo Como un cintiago acero De estrellitas y duendes Vagaré por tu viento Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando vos estás en amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedo en tus pupilas Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Andaré sin saberlo Que alzaré de tu cuerpo Y me ahogo en los mares Me tiré a la canción Como un sol en la tarde Y me ahogo en los mares Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares de tu partida. Cielo más londo, mujer, y me ahogo en los mares. ¡Gracias!